Con el Dr. Simi los descuentos no tienen fin O lo que es lo mismo, estos precios no los tiene ni Obama Echa la oreja, lunes 25% de descuento en toda la farmacia Y de martes a domingo el ofertón, donde te llevas 3 pero solo nos pagas 2 En farmacias similares nuestros descuentos no tienen fin No aplican descuentos acumulados Consulte productos participantes en farmaciasimilares.com